Hola, soy el profe Toño. Bienvenidos a una clase más. En esta ocasión vamos a explicar el tema de la industrialización y vamos a ver cómo este proceso de la historia afectó a todo el mundo a pesar de que se desarrolló principalmente en Europa. Para comenzar te voy a pedir que tengas a la mano ya sea lapicero o lápiz y una libreta para que vayas tomando nota de lo más importante. Ahora, antes de comenzar la clase hay que hacer un poquito de contexto para que veamos cómo a pesar de que es un suceso que se desarrolla a lo largo de mucho tiempo y que no afecta tanto a nuestro continente como pareciera, vamos a ver que sí se desarrolla hasta nuestros días. ¿Alguna vez has caminado por la calle y de repente te encuentras a alguien que tiene puesta la misma playera que tú? Es curioso, ¿verdad? Incluso puede llegar a ser gracioso. Sin embargo, ¿qué pasaría si te dijera que esto tiene su explicación en la historia? Es interesante, ¿verdad? Tal vez no te lo has planteado así, pero te darás cuenta que si empiezas a indagar la historia nos da muchas respuestas de cómo es la vida cotidiana hoy y que tiene sus raíces en el pasado. Para eso, vamos a empezar entonces a explicar qué es la industrialización. ¿Ok? Vamos a hacer un pequeño esquema que va a ser a través de dibujos y vamos a ir haciendo una pequeña explicación. Entonces, vamos a checar la industrialización. Para empezar, a pesar de que ya dimos el tema, hay que preguntarnos qué es la industrialización, ¿verdad? Es lo primero que te salta a la mente. Así que vamos a poner acá, ¿qué es la industrialización? Vamos a darte unos segundos para que pienses qué es para ti la industrialización. ¿Habías escuchado alguna vez este concepto? Tal vez sí, pero no lo habías logrado llevar a tu vida cotidiana. Vamos a empezar con la pequeña explicación. Vamos a tener aquí un dibujo que nos dice que la industrialización es el proceso mediante el cual una sociedad que se sustenta en la agricultura pasa a ser una sociedad que se sustenta a través de la industria. En palabras comunes, ¿qué quiere decir? Quiere decir que hubo países que principalmente se dedicaban a la agricultura como base para su economía, pero cuando surgen las máquinas, las máquinas comienzan a transformar a la sociedad de una manera en la que los campesinos pareciera que ya no son tan relevantes, sin embargo, siguen haciendo su trabajo, solo que muchos de ellos se van a las ciudades a trabajar en las fábricas, ¿verdad? Y hacia eso va nuestro siguiente punto. La industrialización es la sustitución del trabajo del hombre y esto provocó que muchos campesinos migraran a las ciudades. ¿Cómo es la sustitución del trabajo del hombre? Quiere decir que si en un proceso, antes lo hacían los seres humanos, cuando se inventan algunas máquinas, estas comienzan a hacer el trabajo más fácil y por ello más rápido, lo que hace que muchos campesinos pierdan su empleo. Vamos a ver un ejemplo muy común. Imagínate que un campesino va a sembrar maíz, entonces tiene que ir haciendo uno por uno los agujeros y sembrando uno por uno los maíces, pero antes de eso tuvo que haber labrado la tierra ya sea a mano o con ayuda de algún animal de carga, pero cuando se inventa la máquina de vapor, el campesino comienza a tener competencia. ¿Competencia con quién? Con el tractor. ¿Pero por qué? Bueno, el tractor hacía el trabajo muchísimo más rápido, entonces lo que hacían tal vez cinco peones en un solo día lo hace un tractor en un rato, ¿sale? Esto provocó que esos campesinos que se quedaron a veces sin empleo tuvieran que irse a la ciudad para poder tener un mejor estilo de vida, ¿sale? Ya que habían abandonado el campo. Ahora bien, vamos a lo siguiente. ¿Cuáles son las características, una de las características de la industrialización? Se caracteriza por la producción a gran escala a través del uso de máquinas impulsadas por nuevas formas de energía. ¿Esto qué quiere decir? La producción en masa pareciera un término muy difícil, sin embargo, es algo muy común. Recuerda la pregunta que te hice al inicio, ¿alguna vez has visto a alguien que tiene la misma playera que tú? ¿Sí? Eso es parte de la producción en masa. La producción en masa permite a una empresa sacar muchas copias de la misma mercancía en un tiempo más reducido de tiempo y esto es parte de la industrialización, ¿verdad? Así como tú puedes ir al supermercado o a la tienda y comprar un envase de leche, hay muchísimos envases de leche, ¿sale? Y no nada más el que estás tomando tú. Vamos a continuar. Después, ¿cuál es la pregunta que te salta a la mente? Tal vez, ¿cuáles fueron las causas de la industrialización, verdad? Vamos a ver cuáles fueron las causas. Una de las más importantes y con la que se detona todo es con la invención de una máquina que pareciera que ya no es tan conocida hoy en día, pero es lo que da inicio a esta revolución industrial, ¿verdad? Es obviamente la invención de la máquina de vapor. ¿Alguna vez habías escuchado esto de la invención de la máquina de vapor? Le inventa un sujeto que se llama James Watt. ¿Alguna vez habías escuchado eso de Watt? Cuando prendas la radio, puedes escuchar que la estación tiene mil, dos mil, cinco mil o diez mil watts de potencia. Justamente se le quedó esa unidad de medida a la potencia gracias al inventor de la máquina de vapor. La inventé en el año de 1700, 1879. Ahora, ¿qué provoca la industrialización? Provoca un aumento en el comercio, pero también provoca la competencia entre países, ¿sale? ¿Cuáles son los países que empiezan a competir? Principalmente Inglaterra, Francia y Alemania, ¿sale? Son los países que empiezan a competir por quién saca más recursos, ¿sale? Y quién lo hace a menor costo. Pero también la industrialización trajo mejoras en la minería, en la química y en la metalurgia, ¿sale? Estas son las causas que trajo consigo la industrialización. ¿Ya notaste algo? Bien, vamos a continuar. Posteriormente, ¿cuáles son las características de la industrialización? ¿Sale? Las características de la industrialización son bastante simples. La primera es la mecanización del trabajo, es decir, la sustitución del trabajo del hombre por el trabajo de las máquinas. Vamos a ver, imaginen a una señora que teje un reboso. Lo hace una y otra vez durante muchos días, pero se inventa una máquina, vamos a llamarla máquina de coser, ¿sale? Que hace ese trabajo muchísimo más rápido. Y ahora imagínense muchas máquinas haciendo el mismo trabajo todos los días. Eso es el proceso de industrialización. ¿Dónde se da este proceso de industrialización? Se realiza en las fábricas, ¿sale? Las fábricas son complejos que por lo general son espacios cerrados donde existen lugares llamados líneas de producción. Una línea de producción es tal cual. ¿Alguna vez has visitado una maquiladora de ropa? Te darás cuenta que todas las máquinas están puestas en línea recta. De esta manera, el primer paso, ¿sale? Pasa a las máquinas de atrás, posteriormente a las de atrás, y así hasta que el producto queda terminado. Esto se llama línea de producción. Bien, ahora, ¿recuerdas que comentamos la migración? Bueno, la migración propició la urbanización de las ciudades. ¿Qué quiere decir urbanización? Quiere decir que áreas que no estaban pobladas por personas pasaron a estar pobladas por ellas. Esto es parte de la industrialización, ¿sale? Muchos lugares que tú puedes ver en fotografías en tu comunidad, puede que hoy día los encuentres y ya no sean iguales. Puedes buscar en las fotografías de tu familia cómo eran hace 10 o 20 años y te darás cuenta que hay personas que llegan a vivir. Y esto es parte del proceso de industrialización. Bien, pero el proceso de industrialización no se dio de la noche a la mañana. Es decir, no se da de un día para otro y es un proceso que tardó muchos años. Vamos a revisar las tres primeras revoluciones industriales, ¿sale? ¿Para qué? Para que nos demos cuenta cómo estas fueron cambiando la historia y cómo estas fueron afectando a lo que hoy es tu vida diaria. Vamos a comenzar con la primera revolución industrial, ¿sale? ¿Sabes dónde inicia? Inicia en Inglaterra en el siglo XVIII. Ya lo dijimos con la invención de la máquina de vapor. Inglaterra nos ha traído muchos íconos a nuestra sociedad. Podemos ver aquí el sombrero de Sherlock Holmes. Podemos ver el Big Ben. También, si te gusta el fútbol, recuerda que el fútbol nace en Inglaterra tal cual. Y los famosos taxis ingleses que hoy día todavía los puedes ver. La máquina de vapor trajo consigo entonces un invento revolucionario para esa época. Hoy en día tal vez ya no se usa en nuestro país, pero durante mucho, mucho tiempo sí se hizo. Y ese es el ferrocarril. Imagínate haber viajado alguna vez en ferrocarril. Puedes preguntarle a tu familia si alguna vez hizo un viaje en ferrocarril para que puedas darte cuenta cómo han ido evolucionando los medios de transporte a partir de esta revolución industrial que pareciera que no nos afecta. Pero si nos podemos a buscar un poco, vamos a ver que está en toda nuestra historia. Otro invento fue el barco de vapor. El barco de vapor también fue un invento que ayudó a que las cargas se transportaran más rápido y a que la gente pudiera trasladarse de un lugar a otro de una manera más rápida. ¿Recuerdas la película de Titanic? Bueno, esa era una máquina de vapor. ¿Y dónde podemos encontrar un ferrocarril? ¿Has visto Volver al futuro? Volver al futuro es una película en la que puedes encontrar un ferrocarril que está impulsado por vapor. Bien, estos son los inicios de la primera revolución industrial y estos inventos ayudaron a que toda una sociedad se transformara. Imagínate, antes para transportar una carga tenías que hacerlo en carreta y tenías que hacerlo por tierra. Entonces, los animales de carga podían soportar solamente cierta carga y no podían hacerlo durante días y noches enteras porque tienen que descansar, al igual que las personas que los coordinaban. Pero con la invención de la máquina de vapor, eso cambió por completo. Ahora bien, tenemos la segunda revolución industrial. La segunda revolución industrial todavía transformó más a esta sociedad que ya estaba de por sí en un auge de transformaciones. ¿Qué trajo consigo la segunda revolución industrial? Bien, trajo dos aportes súper importantes. El primero fue el uso de la electricidad, ¿sale? La electricidad hoy en día la vemos como algo muy común. Llegas a tu casa, picas el apagador y de repente la luz ya está ahí. Pero este invento viene de la segunda revolución industrial. Otro de los inventos destacados es el uso del petróleo. ¿Alguna vez te has puesto a pensar qué sería de tu vida sin el petróleo? Tal vez no lo consumes tal cual viene crudo de la naturaleza. Sin embargo, está en muchas cosas que utilizas. Lo más conocido es el plástico y otro de sus derivados muy conocidos es el diésel y la gasolina. Ahora, con la segunda revolución industrial vino uno de los sueños cumplidos más anhelados de la humanidad. ¿Sabes cuál es? Es algo que todos los seres humanos han soñado alguna vez. Incluso tú pudiste haberlo soñado. Exactamente. Poder volar, ¿verdad? Con la segunda revolución industrial vino la invención del avión, pero en ese momento no era como lo conocíamos, sino de una manera un poco distinta. ¿Sale? Y le llamaban aeroplano y no podía transportar grandes cantidades de gente como se hace hoy en día. También vino uno de los elementos que hoy en día lo ves en todos lados y se te hace muy común y eso es el automóvil. El automóvil también fue un invento que surge durante la segunda revolución industrial y transforma una vez más a la sociedad. Es decir, la gente ya no solamente se transporta en ferrocarril, sino que algunas de las personas, sobre todo las que tenían una posición económica más alta, pueden empezar a adquirir los primeros automóviles. Sin embargo, todavía el automóvil convive con las carretas en este tiempo de la segunda revolución industrial. Imagínate ir por la calle y de repente ver un coche, pero también atrás de él ver una carreta. Debió haber sido algo fantástico. Ya no lo vimos, pero lo podemos imaginar o mejor aún, lo podemos ver. Te recomiendo que veas algunas de las películas de Sherlock Holmes y ahí se hace una transición del ferrocarril a los primeros automóviles. Puedes consultarla en alguna página de internet. Bien. Ahora, el otro punto fue la tercera revolución industrial. Esta tercera revolución industrial tal vez ya le tocó a alguno de tus familiares cercanos. Podría ser a tus papás o bien a tus abuelos. ¿Cuándo inicia esta segunda, esta tercera revolución industrial? Inicia desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, pero se intensifica más en 1980. Hoy en día está muy de moda la cuestión retro. ¿Has visto los relojes de metal que llaman retro? ¿Has visto esas ropas de colores que están muy de moda? Incluso videojuegos que salieron en los 80s hoy están volviendo a salir. Y esto es porque las personas que vivieron en esa época eran niños y ahora son adultos. Y entonces quieren volver a revivir esos recuerdos bonitos de la infancia. Y es en 1980 donde se dan muchos de estos cambios. Imagínate que hoy en día puedes sacar tu celular, ponerte tus audífonos y escuchar música. Sin embargo, en ese momento podías ver a las personas caminando con la grabadora en el hombro y era lo más común del mundo. ¿Verdad? Hoy en día también puedes sacar tu celular y tomar una fotografía. Pero antes las fotografías tenían que sacarse muy limitadas y obviamente utilizando un rollo de cámara fotográfica. Solamente traía cierta cantidad de fotografías y tenías que escoger los momentos exactos para tomarlas porque no había otra oportunidad. Entonces, otro de los elementos que nos ayudan a entender esto es también la aparición de las cámaras de video. Hoy en día puedes grabar videos cortos y subirlos a tus redes sociales o bien puedes grabar un video de una fiesta. Antes estos elementos eran un poco más valorados porque estaba muy limitada la tecnología. Sin embargo, hoy puedes meter un reloj, una calculadora, un reproductor de música, una cámara fotográfica y una cámara de video en un mismo dispositivo. Pero imagínate en los 80s saliendo toda esta tecnología, era completamente una revolución. ¿Sale? Puedes preguntar a tus familiares si alguna vez ocuparon alguno de estos elementos cuando estuvieron pequeños. Vas a ver que las respuestas te van a sorprender. Bien, en este año no solamente surgen avances tecnológicos, sino que también la energía nuclear comienza a volverse popular. ¿Sale? Y la energía nuclear se vuelve una nueva forma de energía que adopta muchos países para proveer a las ciudades. Hasta aquí vas atento a todo. ¿Has tomado nota? Bien, continuemos. Finalmente, vamos a revisar cuáles fueron las consecuencias de la industrialización. Hay varias. Muchas de ellas son buenas, pero algunas otras pueden ser un poco cuestionables y las estamos viviendo hasta nuestros días. Vamos a checar una de ellas. Primero, los tiempos de fabricación de bienes se redujeron. Esto fue muchísimo, muy beneficioso, ya que, por ejemplo, si una población necesitaba cierto número de latas de alimento para una ciudad, imagínense tener que hacerlas una por una, a diferencia de hacerlas en una fábrica que salen por montones y pueden proveer rápidamente a una ciudad. ¿Sale? Otra consecuencia fue que el costo de transporte disminuyó. Hoy en día, tú puedes pedir algo por internet y te llega a la puerta de tu casa, pero imagínate si no hubieran existido las revoluciones industriales anteriores, ¿cuánto tiempo te hubiera tardado en llegar algo que pidieras de internet? Hoy se te hace muy fácil, pero todo eso llevó un proceso mucho, muy largo a través de la historia. Otra fue que la cantidad de excedentes permitió abrir el comercio a gran escala. ¿Esto qué quiere decir? Si tú tuvieras una fábrica y fabricaras mil pantalones y de esos mil pantalones solamente pudieras vender dentro de tu comunidad cien pantalones, esos cuatrocientos te los podrías llevar a otro lugar. Y esta era una de las ventajas que te ofrecía, ¿sale? La industrialización. Otra consecuencia fue que creció la economía en los países industrializados. Obviamente, este crecimiento no se dio en todos los países, porque hubo algunos países que compraron territorios o bien los invadieron y de ahí obtenían las materias primas. Estas materias primas ayudaron a que, como las compraban o las obtenían de forma barata, pudieran utilizarlas para poder fabricar cosas en sus países y otra vez regresarlas a otros lugares para venderlas. El aumento de la población urbana con la llegada de los obreros a las ciudades. ¿Alguna vez has escuchado esta palabra de obreros? ¿Sabías que antes de la industrialización los obreros como tal no existían? ¿Por qué? Porque las fábricas no existían simplemente y cuando nacen las fábricas, nace automáticamente una nueva clase social, que en ese momento ellos no sabían que había surgido como tal, pero era la clase obrera o también la llaman proletariado. Otra consecuencia es que mejoró la calidad de vida, pero para la clase alta y media. ¿Quién es la clase alta? Obviamente aquellos que eran los dueños de las fábricas o los llamados dueños de los medios de producción. Y la clase media son aquellos que se dedicaban a el comercio, pero no tenían fábricas como tal. Y finalmente vamos a ver una serie de consecuencias negativas. Consecuencias que lamentablemente siguen hasta nuestros días. Una de ellas fue la contaminación del agua, también la contaminación del suelo y del aire, así como la explotación de recursos naturales. Algunos países durante la industrialización hicieron un uso desmedido de los recursos y los explotaron de tal manera que dañaron a la naturaleza y esos daños los seguimos pagando hasta hoy en día. Incluso si ves alguna película que está ambientada en Inglaterra, puedes ver que el cielo inglés está siempre como nublado, porque esto es producto de las emanaciones de las fábricas que hacían al cielo y pareciera que se quedaron permanentemente ahí. Y eso le da ese aire tan melancólico que tienen las ciudades inglesas. Bueno, hasta aquí. ¿Te ha parecido interesante la información que hemos presentado? ¿Alguna vez te habías puesto a pensar que la sociedad como la conoces no ha estado así siempre y no surgió de la noche a la mañana, sino que es un proceso que tardó muchísimos años? La industrialización lleva alrededor de 200 años gestándose. Entonces, llevamos 200 años de transformaciones. Ha habido otras revoluciones industriales y estas también han transformado a nuestra sociedad. ¿Sale? Ahora bien, te voy a pedir, por favor, que utilices tu libreta y tus apuntes que tomaste para hacer lo siguiente, puedes tomar un libro viejo o bien una revista y puedes buscar imágenes relacionadas con lo que vimos para armar un mapa como el que estuvimos haciendo, ¿sale? Que tenga la explicación de qué es, las causas, ¿sale? Y las consecuencias de este proceso de industrialización. Muy bien, también te invito a que lo hagas en familia si tienes la posibilidad. Si vives con tus papás o con algún familiar, puedes hacerlo juntos. Vas a ver que va a ser bastante divertido. Si no lo puedes hacer con un familiar porque te tienes que quedar solito algún tiempo, bueno, hazlo solo y cuando lleguen, compártelos y compárteles lo que aquí aprendiste para que veas que entre tantas historias que cuentes, ellos también van a tener algo que contarte a ti de eso que estuvimos revisando el día de hoy. Igualmente, te recomiendo la película Tiempos Modernos de Charles Chaplin, ¿sale? Esta se desarrolla en una fábrica en los años 20 y del siglo pasado y nos muestra cómo Chaplin trabaja ahí y es una comedia bastante divertida que nos ayuda a comprender un poco este proceso de industrialización. Finalmente, damos por concluida esta cápsula. Te recuerdo mi nombre, soy el profe Toño y espero podernos ver en otra ocasión. Saludos, cuídate.